Estamos con Soledad y su pequeño hijo, Luciana, en el barrio La Portenia. Luciano tiene una patología y necesita una leche especial. Y queremos saber su postura acerca de cómo se siente en este momento, cómo te sentís en este momento, cuando, por ejemplo, podemos decir la frase que los únicos privilegiados son los niños y tu hijo hoy no tiene su leche. La verdad, estoy un poco indignada porque es algo que él lo necesita para seguir viviendo. Es algo que él lo necesita para seguir estando en su casa, cómodo, tranquilo y no estar en un hospital. La verdad que no tengo palabras para describir la indignación que siento. ¿Nos podés explicar cuál es la patología que tiene puntualmente Luciano? Luciano tiene una linfagestasia intestinal, que es a raíz de un problema de intestino. Eso hace que él, al alimentarse con cosas muy grasientas o esas cosas, se inflame y tengamos que terminar en una cirugía. Su intestino no absorbe proteínas, no absorbe grasas, no absorbe nada, así que la leche es su única alimentación y una dieta balanceada que la llevamos con un nutricionista. ¿Cuál es la leche puntualmente que necesita Luciano? Monogem. De parte del Estado, ¿cuál fue la respuesta? ¿Si tuviste alguna respuesta? ¿Si te acompañaron en algún momento? Sinceramente no me sentí acompañada en ningún momento. Los únicos que estuvieron con él fue el Hospital Gutiérrez de Niños, de Capital, que fueron los únicos que estuvieron en todo momento con él. De parte de lo que es municipio moreno, sinceramente nos abandonaron, sería la palabra perfecta para utilizar en esto. No supieron darme una respuesta, no he recibido ayuda. Las veces que me pude comunicar con ellos era seguir esperando, seguir esperando, seguir esperando. Hay muchos antes que vos. Y eso lo entiendo porque hay muchos chicos, no es el único, pero él las necesita para vivir. Y la única respuesta de ellos era esperar y esperar. Me dieron una solución hace poco, me dijeron en 15 días, ya pasaron 30 y hasta ahora nadie me llamó. Nadie vino a la puerta de mi casa. Llamé hace dos días atrás, me dijeron que me habían bajado de las leches, cuando lo que a mí me bajaron fue un bolsón de mercadería con 30 leches La Martona, que mi hijo no las puede tomar porque son leches enteras. Y sigo esperando. ¿Vos a quién sentís que podés molestar? O el reclamo, o Luciano, ¿a quién puede molestar? ¿Para que a vos te llamen por teléfono y te amenacen diciendo que no comuniques más el problema que tiene Luciano o lo que estás reclamando? Y sinceramente no sé a quién le podría molestar porque yo no estoy pidiendo más nada que algo para mi hijo. Así que no siento que le moleste a alguien, pero la persona que se sienta molesta, a mí me gustaría que me llame y me lo diga. No que me amenacen mediante llamadas, diciendo que le puede pasar algo a mi marido, que saben a qué hora sale de trabajar, diciéndome que saben dónde yo vivo, que saben la cantidad de hijos que tengo, que saben la condición en la que yo vivo. Y sinceramente, te soy sincera, no le tengo miedo. No le tengo miedo porque lo que hago lo hago para mi hijo. Sos una mujer empoderada que está luchando por el derecho de tus hijos, de tu familia. Y a que alguien le moleste, a alguien le molesta que vos en este momento estés luchando por ellos. Sí, debe ser que, no sé, se deben sentir con poder y pensando que me van a callar con una amenaza. Y sinceramente estoy en un punto de mi vida que con todo lo que pasó mi hijo, no me voy a callar. Y nadie me va a callar. Y voy a hacer todo lo posible para que mi hijo los tenga. ¿Luciano tuvo COVID? Luciano tuvo COVID en el hospital. ¿Cuántos días estuvo? Estuvimos 21 días aislados, los dos. ¿Los dos? Él fue el único positivo, pero como es chiquito, estuvimos los dos aislados 21 días. Hasta que nos dio dos veces negativo, así que pudimos volver a una sala común, como estábamos antes. Y seguir en la lucha. ¿Cómo es la vida, un día normal en la vida de Luciano, en la familia tuya? Y un día normal es levantarse a las 4 de la mañana, prepararle su primera leche, el papá que se va a trabajar a las 5 y media, 6. Después nos quedamos solos, estamos todo el día juntos, llega a su mediodía con su dieta, juega con su hermana. ¿Qué es lo que vos hoy reclamas y qué es lo que más urgente necesita Luciano para seguir su dieta, su vida y poder crecer sano? Yo lo único que pido son las leches, nada más que eso. ¿Qué es lo que tiene esta leche puntualmente, que es la que específicamente él necesita? ¿Cómo se llama? La leche, esta monogén, es la que tiene las grasas y todos los nutrientes y proteínas que él debe consumir diariamente. Porque al tener este problema en el intestino, él no puede consumir grasas, en grasas totales, sino que mínimamente. ¿Es lo único que consume? Sí. Muchas gracias, Soledad. Acá vemos una madre empoderada a la que está luchando por los derechos de sus hijos y al que alguien se lo está negando, a alguien le molesta que ella luche por Luciano. Lo que necesita, lo único que pide, es la leche para su hijo. Gracias, Soledad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.